La dieta, hasta últimos años atrás, cuando ya empiezas con un preparador ya que te dice mira, tienes que comer esto y esto. Ah, pero esto... ¿A partir de qué edad comienzas con el gimnasio, Bajer? Pues yo creo que con 16 años así no empecé a tocar ya las pesas. ¿Y con qué edad compites por primera vez? Mi primera competición con 17 años. Un año después de empezar. Increíble. Chicos, no cojáis esto de ejemplo. No, hombre, no. Uno cuando salga de un escenario, que sepa que por lo menos que va a disfrutar ahí arriba y que no se va a haber hecho. Efectivamente. ¿Por qué tú en tu primera competición quedaste? Mi primera competición fue el campeonato de España de cultismo natural. Y quedé el segundo. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y el año siguiente volviste a competir? Volví a competir y quedé campeón de España de cultismo natural. Que el primer año me hicieron el control de la tido pin y me salió Canovis. Qué bueno. Claro, tenía 17 años y estaba ahí los porretes y luego al pre de banca. Sí, sí. Me compraba una bolsa de curación con chocolate y me metía a entrenar, tío. Le pasé. Ese era mi pre-entreno. Qué bueno. Y hablando de pre de banca, también has competido en pre de banca, ¿no? Sí, en repeticiones. Ahí ya estaba trabajando, me acuerdo que estaba de currada de repartidor en el día. Y fui con el camión por la mañana a pesarme y a escribirme en la competición. Y ya al mediodía acabé de trabajar, aparqué el camión y me fui para la competición por la tarde. Y saqué 28, 29 veces con 100 kilos. Joder, madre mía. Campeón de España de repeticiones. Qué bueno. Campeón de España de repeticiones. Me llamó un amigo y me dijo, tío, vente para acá. Vente para acá y apúntate y prueba. Tampoco vas a perder nada. Y digo, va, pues espérate que me acerco en el camión y me apunto. Va a hacer el día. Me acuerdo que me he venido dos o tres Red Bulls, un poquito de dulce y tal. Y 28, 29, saqué. Qué bueno, tío. Sí, sí. Claro, porque tú has estado preparándote toda tu vida. Currando, currando la obra, repartidor. Mis padres tenían un bar. Yo me metía detrás de la barra haciendo café de un pequeñito. Esto es muy interesante porque hoy en día la gente se piensa que para practicar el culturismo solo te puedes dedicar a eso. Si no estás con tu descanso, si no comes a tus horas, si no te puedes preparar el culturismo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, el mejor culturista de la historia de España. Toda su carrera amateur, que ha sido una carrera brillante, lo siguiente. Ahora nos hablarás un poquito de tu carrera. ¿Has estado trabajando durante toda tu carrera? ¿Hasta que fuiste profesional? Hasta que emite profesional. Currando, la mochila llena de tupper, para arriba y para abajo, comiéndome la comida fría. O sea, desde que competiste por mí con 17 años, hasta que ganaste tu carrera profesional con 35, o sea, estamos hablando de 18 años currando, practicando culturismo y practicando deporte. Sí, como cualquier persona normal, o sea, que sí, que te gusta, pero que no es tu prioridad. Claro, claro. Sí, sí, pero claro, estamos hablando de uno de los atletas amateur más potentes que tenía España, porque su carrera ha estado ahí siempre a más, a más. En el cual tú tocaste prácticamente todas las federaciones. Sí, sí. Que no fue solo IFC. Hablamos un poquito de tu carrera. A nivel amateur, UABA, AEF, IBFA, yo creo que todas las federaciones que había en amateur he competido, y todas he sido campeón de España absoluto, campeón del mundo, Mister Universo, a todo que había por ahí, iba para allá, y lo ganaba. Sí, sí, sí. Y ya cuando ya ganaste todo a nivel internacional en esas federaciones, decidiste... Claro, ya lo gané todo, dos o tres veces, y ya, bueno, había competiciones que sabían que iba yo, y alguno que otro puntero ni iba. Y entonces ya era una cosa que decía, bueno, aquí que vengo ya aquí a pasearme, ¿sabes? Y entonces no tenías esa motivación ya, y yo sabía que donde estaba el nivel, bueno, el nivel, el llegar a la Olimpia, ¿no? Que ese famoso escenario que habías en revistas, y en los vídeos de Coleman y toda esa gente, decías, hostia, yo llegaría ahí alguna vez, o... Yo es que, vamos, ni lo pensaba, ¿no? En decir, eso lo veía yo, bueno, olvídate, es que ahí para llegar ya tienes que pelear, y mira, voy a por el sexto limpio ya.